...trabajan a tiempo completo, siempre listos y dispuestos a trabajar cuando se les necesita, elaborando estrategia de comunicación que después yo personalmente arruino siempre, fortaleciendo los lazos con los medios de comunicación de todo el país, identificando oportunidades de capacitaciones y produciendo ideas innovadoras para asegurar que nuestras plataformas de medios sociales están lo más al día posible. El equipo de prensa también se asegura que no me meten en problemas cuando hablo de los medios. Ellos escribieron esa parte. Pero los animo siempre a comunicarse con nuestra oficina de asuntos públicos. Sobre todo ahora que conocen personalmente a Melissa Martínez. Así que una vez más, bienvenida Melissa. Y trabajando en asuntos públicos es súper especial porque estamos en cargo de realizar relaciones que nos ayudan en que crezca su país y nuestro país. Y tengo la fortuna en trabajar por un gran líder, el embajador Sullivan, con colegas americanos que son sumamente dedicados a su trabajo, y con un gran equipo de americanos y nicaragüenses que no solamente son trabajadores, pero están dedicando, invirtiendo su corazón en todo el trabajo que estamos realizando aquí en Nicaragua. Entonces, ustedes pueden contar con nosotros. Nosotros estamos aquí para ser un recurso para ustedes y para fortalecer las alianzas, los lazos entre los americanos y los nicaragüenses. Muchas gracias por asistir. Gracias. 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 Gracias.